Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo apagar y encender tu Nokia X20, para eso hay que pulsar el botón de inicio y sujetarlo, luego pulsamos en apagar, esperamos y ya tu teléfono está apagado para encenderlo de nuevo hay que hacer lo mismo, pulsamos y sujetamos el botón de inicio y esperamos. Y ya tu teléfono está reiniciado, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.